Hola, buen día. Esta presentación es acerca del manejo de la enfermedad tromboembólica en el embarazo y en el posparto. Como sabemos, el embarazo y el posparto son estados protrombóticos. Se le asocia en este estudio poblacional que se hizo en Estados Unidos, en Minnesota, un riesgo relativo aproximado de 4,29 versus el estado de no embarazo para enfermedad tromboembólica. Con una incidencia aproximada que es de poco menos de 1 en 1.000 para el estado de embarazo y aproximadamente 5 veces más en el periodo del puerperio si lo comparamos con el de embarazo. El riesgo está aumentado debido a que se dan los tres componentes de la triada clásica de Virchow para la trombosis, que es en el fondo que hay éstasis venosa, tanto por los cambios vasculares que hay en el embarazo como por la compresión misma del útero por sobre la vena cava inferior, cierto, en el tercer trimestre. También hay injuria vascular que es propia del proceso de placentación, por ejemplo, en el primer trimestre y después del desprendimiento placentario en el parto. Y la percoagulabilidad dada por el aumento de los factores procoagulantes versus los anticoagulantes en el embarazo. Es importante que nosotros sepamos el adecuado manejo de esta patología, ya que la embolia pulmonar, que es la consecuencia más grave de la enfermedad tromboembólica, es la séptima causa de muerte materna en el mundo. Siento responsable de aproximadamente el 9% de las muertes maternas, según Up to Day. Existen varios factores de riesgo de trombosis en el embarazo y el puerperio, aparte del mismo estado gestacional, cierto, en orden tendría más riesgo el periodo puerperal, las primeras seis semanas posparto, luego el embarazo en el primer y tercer trimestre, que son los de más riesgo y un poco menos riesgo en el segundo trimestre. Entre los otros factores de riesgo, acá quise destacar que la raza negra tiene, por ejemplo, un riesgo aumentado 1,5 veces mayor que la raza caucásica o asiática. Otros factores de riesgo conocidos que están presentes de forma creciente, por ejemplo, en el mundo y en nuestro país también, son el sobrepeso y la obesidad, la edad materna por sobre los 35 años, cierto, los trastornos hipertensivos que quizás van de la mano con esta edad materna avanzada, tanto en la hipertensión gestacional como la pregestacional y la preeclampsia y eclampsia con mayor severidad añaden un riesgo trombótico, la cesárea, especialmente si es cesárea de urgencia, y otros factores como el tabaquismo, la diabetes, el óvito fetal, la presencia de venas varicosas, la presencia de infecciones como del tracto urinario, infecciones de herido operatorio, mastirio en el puerperio, la presencia de venas varicosas o la enfermedad inflamatoria intestinal también son factores de riesgo para enfermedad tromboembólica. Ahora para el diagnóstico, diagnosticar una trombosis venosa profunda en el embarazo puede ser complejo debido a que existen cambios fisiológicos que nos pueden dar edema, por ejemplo, fisiológico en las extremidades de la embarazada y dolor inespecífico asociado a este edema. Debemos considerar que la mayoría de las trombosis venosa profunda en el embarazo son del lado izquierdo y que existe mayor frecuencia de trombosis ilíaca. La trombosis ilíaca se da con un edema de la extremidad completa exilateral que también es mayormente la izquierda, además que en general da con un dolor abdominal más bien en específico como puntada de costado que puede ser en el flanco o la fisi ilíaca o más bien en específico en mi abdomen inferior también puede ser. Además están los signos clásicos de la trombosis venosa profunda que pueden estar presentes por supuesto y que los debemos buscar. El signo de O más cierto que es el dolor a la dorsiflexión pasiva del pie y el signo de Olo que es el dolor provocado al aplicar presión en la zona de los gastrocnemios hacia el hueso en el fondo de forma pasiva. Existen scores clásicos para evaluar la probabilidad pre-test que se llama la probabilidad de diagnóstico de trombosis venosa profunda. El score de Wells es el más clásico aunque no está adaptado para estado de embarazo no deja de ser aplicable en las embarazadas y en puérperas que es el que vemos acá cierto incluye por ejemplo diagnóstico actual de cáncer que es poco probable en nuestra embarazada. La presencia de parecia de extremidad es también poco probable pero por ejemplo está la inmovilización en cama por tres o más días que debemos considerar cirugía en las últimas cuatro semanas por ejemplo para las puérperas de cesárea. El dolor localizado en el sistema venoso profundo que van a ser en el fondo los signos que vamos a buscar. El edema de la extremidad completa, el edema unilateral con diferencia de tres o más centímetros en comparación con la pantorrilla contralateral. El dolor como tipo clavadas, como un dolor tipo hormigueo asociado a edema que es mayor en una de las extremidades. La visión de venas superficiales dilatadas no varicosas. Y finalmente se agregó en el fondo que se pueden restar dos puntos si es que existe un diagnóstico alternativo que sea más probable que la trombosis venosa. Y de acuerdo a esto el score nos va a dar una probabilidad alta, moderada o baja de diagnóstico de trombosis venosa profunda. Luego este score fue modificado para ser un poco más simple y agrega puntos por el antecedente de una trombosis venosa profunda previa y deja solo dos categorías dejando la trombosis como probable e improbable. Y se requiere en el fondo continuar estudios solamente si se cae en la categoría de probable o con alta o moderada probabilidad. Existe otro score que se desarrolla específico para el embarazo que es el LEFT o LEFT RULE consta de tres características y si está presente por lo menos una de estas características se hace necesario continuar el estudio en las embarazadas. Esto es como un acrónimo, la L es por LEFT o localización izquierda de la sintomatología, E es por EDEMA, con diferencia mayor o igual a 2 centímetros versus la extremidad no afectada, y FT por FIRST RIMESTER, que es en el fondo si la sintomatología se da en el primer trimestre del embarazo. Esta regla fue validada, sí, en una pequeña corte eran 157 pacientes, pero se consideró validez porque si no se daba ninguno de estos criterios no hubo diagnóstico de trombosis venosa profunda en ninguna de estas pacientes, y si se daba por lo menos uno de estos criterios hubo diagnóstico en el 8,3% de las pacientes que tenías por lo menos uno de los criterios positivos. Por lo tanto, tiene un buen valor predictivo o negativo y no sería necesario continuar el estudio si es que no existe ninguna de estas tres características. Aunque no sea de tanta utilidad en el embarazo, el DIMEROD se puede utilizar en nuestras pacientes, aunque tiene un valor muy limitado, ya que un valor positivo puede ser fisiológico y, por ejemplo, un valor de corte, que el valor de corte clásico es 500 nanograms por ml, nos da una... Si en el fondo encontramos que el DIMEROD está bajo 500 de nuestras embarazadas, nos da una muy baja posibilidad de enfermedad tromboembólica, por lo tanto, aunque tengamos una sospecha clínica, por ejemplo, baja, y si el DIMEROD nos da bajo 500, podríamos descartar esa posibilidad, pero si tenemos una alta sospecha, igual tenemos que continuar con el estudio. Y el siguiente paso en el estudio para el diagnóstico sería la ecografía de la extremidad o de veniliaca, según sea nuestra sospecha clínica, y con eso vamos a tener probablemente el diagnóstico. Ahora, si la ecografía Doppler de extremidades nos resulta negativa y nosotros persistimos con una sospecha clínica de trombosis, lo que se recomienda es escalar en el estudio. Si la sospecha clínica es alta, podemos iniciar la anticoagulación de todas maneras si es que no existe ninguna contraindicación. Y continuar el estudio, por ejemplo, con ecodopler de venas ilíacas, si es que no se ha solicitado, o un estudio por resonancia magnética o venografía contrastada, en el caso de ser muy alta la sospecha, y tener edema, por ejemplo, de la extremidad completa, que en el fondo sospecha de trombosis proximal, que es más riesgosa de TEP. Si la sospecha clínica es baja y nuestro ecodopler inicial sale negativo, no debemos iniciar la anticoagulación, ¿cierto? Sino que lo que se recomienda según UpToDate es que hagamos un ecodopler seriado en los días 3 y 7 desde la consulta y realizar un seguimiento clínico con el resultado de estos ecodopler por si apareciera el diagnóstico, debido a que, aunque tengamos una baja sospecha, la presencia de esta patología puede progresar a una embolia pulmonar, siendo esto lo que queremos evitar en nuestras pacientes, ¿cierto? El diagnóstico de TEP en el embarazo es un desafío, ya que muchos signos clínicos son comunes en el embarazo y el posparto reciente también. En el tercer semestre se puede presentar, por ejemplo, una sensación de dificultad respiratoria asociada a taquicardia leve con un pequeño esfuerzo, por ejemplo. En el caso del TEP, igual podemos usar el DIMEDO-D de la misma forma que para TEP-P, siendo útil solamente para descartar si estuviera ocasionalmente bajo 500. Y también podemos usar los criterios de Welles para TEP, que en el caso de TEP no tenemos ningún algoritmo especial o modificado para la embarazada. Los criterios de Welles que dan mayor puntaje es si hay clínica de trombosis venosa profunda concomitante o si el diagnóstico alternativo que tengamos es menos probable, que con esto en el fondo se deja mucho al criterio del clínico que sospeche él que sea lo más probable que tenga su paciente. Otros criterios son la taquicardia sobre igual a 100 por minuto, la inmovilización prolongada, la cirugía en las últimas cuatro semanas, aquí sumaría cierto las pórperas de cesárea, por ejemplo, el antecedente de trombosis o embolia pulmonar previa, la presencia de hemoptisis, el diagnóstico de cáncer, por supuesto, poco probable en un traspaciente embarazada. Y de acuerdo a esto nos va a dar una probabilidad pre-test alta o baja. Si la probabilidad es baja y a criterio del clínico la sospecha de TEP es baja, no debemos continuar el estudio. Sin embargo, si nuestra sospecha clínica es alta, el estudio igual debe continuar aunque tengamos una probabilidad alta, por lo tanto, esto deja mucho al criterio del clínico de si continuar o no el estudio. Y en el fondo, el estudio debería continuar en el caso de las embarazadas con un escáner de ventilación perfusión o con una angiografía por tomografía computada. Ambos exámenes tienen una dosis baja de radiación hacia el feto, justificando su uso en el embarazo, la radiación recibida por el feto son de 0,32 a 0,64 microgray con el escáner de ventilación perfusión y 0,14 microgray o menos, incluso con la angiografía por tomografía computada según sea cual trimestre, 0,14 o menos. Ambos exámenes están aceptados por la ACOT para su uso en el embarazo, considerándolo como de bajo riesgo fetal, pero la radiación materna recibida, especialmente la radiación hacia las mamas, es menor con el escáner de ventilación perfusión versus la angiografía por tomografía computada, que es más específica, pero emite más radiación para la madre, especialmente para el tejido mamario, como dije. Por lo tanto, el uso de uno u otro va a quedar a criterio clínico y según también la disponibilidad de cada centro para tener en el fondo la disponibilidad de este examen. Y otra opción es en los casos de TEP grave, por ejemplo, en que se produzca una embolia masiva o central en el pulmón, se va a producir una disfunción del ventrículo derecho por el aumento de la resistencia ejercida por la misma embolia en el pulmón, ¿cierto? provoca un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, una insuficiencia tricuspidia que provoca el edema, la dilatación y la posterior isquemia y colapso del ventrículo derecho y esto puede evolucionar rápidamente en un shock obstructivo y la muerte de la paciente, esto es lo que nos va a dar la mortalidad y se nos va a presentar por ejemplo con un síncope asociado a inestabilidad hemodinámico o directamente en un pario cardiorrespiratorio en nuestro paciente. En estos casos graves la recomendación inicial de la Sociedad Europea de Cardiología por ejemplo es evitar el uso de volumen excesivo de la reanimación ya que tenemos que asumir que la causa de este shock es obstructivo por lo tanto no debemos añadir más de 500 cc de volumen porque nos va a aumentar la dilatación y difunción ventricular derecha no debemos olvidar solicitar desde el primer minuto desde la sospecha la ayuda de equipos de mayor complejidad la ayuda de nuestro anestesista la ayuda de todos los miembros de nuestro equipo lo que recomienda esta guía es que se use un ecocardiograma o un ecobox para confirmar la disfunción del ventrículo derecho que eso en el fondo el ver el ventrículo derecho dilatado nos orientaría mucho hacia la confirmación diagnóstica de un TEP grave y si es que no estuviera presente buscar otras causas de shock para en el fondo manejar a este paciente con otra sospecha de diagnóstica y luego lo que sigue en el fondo en 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 el algoritmo diagnóstico es realizar la angiografía pulmonar por tomografía computada si es que está disponible para confirmar el diagnóstico y si es que no está disponible de inmediato debemos iniciar de forma inmediata la anticoagulación y el manejo con vasopresores e inotropo que ahí la elección es la norepinefrina y la dobutamina en estas dosis y de no ser efectivo esto puede la paciente requerir en el fondo un traslado inmediato al UCI para requerir apoyos con circulación y oxigenación extracorpórea evaluándose en el fondo según esto y según nuestro centro la posibilidad de que tengamos de hacer trombolisis por ejemplo o trombectomía por carterismo percutáneo o incluso en bolectomía quirúrgica según la gravedad del cuadro que tenga nuestra paciente y la disponibilidad de cada procedimiento el manejo el tratamiento en el fondo en los casos no graves se basa en la anticoagulación ¿cierto? como sabemos que el TEP es causa de mortalidad si tenemos una alta sospecha clínica de TEP la recomendación es iniciar tratamiento previo incluso al escáner de confirmación a no ser que la anticoagulación esté contraindicada por ejemplo por un sangra activo en los casos de parto y por perio inmediato si nuestra sospecha de TEP es baja o moderada debemos analizar caso a caso el riesgo de iniciar de todas maneras la anticoagulación versus la disponibilidad del examen confirmatorio por ejemplo si vamos a demorar en tener el examen confirmatorio debemos considerar iniciar de inmediato la anticoagulación en los casos de trombosis venosa profunda debemos confirmar primero el diagnóstico y luego iniciar tratamiento excepto en los casos que habíamos dicho ¿cierto? cuando la trombosis es altamente probable y el estudio inicial resulta negativo o no está disponible el tratamiento de primera línea en el embarazo van a ser las heparinas de bajo peso molecular que vamos a ver cuáles son y la dosis y luego como alternativa tenemos la heparina no fraccionada para pacientes por ejemplo que tengan insuficiencia renal con un clearance menor a 30 ml minuto y para pacientes por ejemplo que tengan mayor riesgo de sangrado por la posibilidad de revertir más rápidamente su efecto existe una condición que contraindica el uso de cualquier heparina que es la trombocitopenia inducida por heparina que es un un cuadro muy poco frecuente en este caso súper específico el fondaparinux que es un inhibidor selectivo del factor 10 activado pero inyectable podría ser utilizado y está aceptado durante el embarazo versus los cumarínicos que no se deben utilizar en el embarazo porque traspasa la barrera placentaria provocando la anticoagulación en el feto que puede llevarlo a tener hemorragias cerebrales por ejemplo y o tener efectos teratogénicos en etapas del embarazo los anticoagulantes orales directos como el davigatrán o rivaroxaban por ejemplo están contraindicados en el embarazo debido principalmente a la falta de evidencia de su seguridad para el feto estas son las dosis recomendadas de heparina de bajo peso molecular en el embarazo la que tenemos nosotros mayormente disponible es la dalteparina en el hospital que es el fragmin cierto que se usa en general en dosis de 100 unidades por kilo cada 12 horas o 200 unidades por kilo al día por vía subcutánea también podríamos utilizar la enoxaparina que en Chile está como clexan y la dosis es una unidad por kilo cada 12 horas la duración total del tratamiento de anticoagulante debe ser individualizada de acuerdo al riesgo individual de cada paciente en el fondo evaluar el riesgo de recurrencia de este cuadro pero generalmente en pacientes de bajo riesgo la duración del tratamiento es de 3 a 6 meses siempre se deben cubrir las primeras semanas del postparto debido al alto riesgo de este periodo por ejemplo si nos correspondiera terminar un tratamiento dos semanas postparto no se debe se debe cubrir estas primeras seis semanas del puerperio una de las complejidades cierto en el mantener un tratamiento anticoagulante es el periodo periparto cierto de la paciente anticoagulada si el evento tromboembólico de nuestra paciente es de bajo riesgo como una trombosis boneosa profunda distal por ejemplo la anticoagulación se puede suspender estimando aproximadamente unas 24 o 36 horas previas a que se produzca una cesárea por ejemplo o un parto inducido en los casos sin embargo en los casos de alto riesgo en que hayamos tenido patología grave por ejemplo una TEP proximal una paciente con antecedente de trombofilia o un TEP de alto riesgo aquí se recomienda cambiar a heparinas de bajo peso molecular o sea cambiar en el fondo suspender la heparina de bajo peso molecular e iniciar heparina no fraccionada endovenosa para cubrir un periodo más cercano al parto y suspenderlo solamente 4 a 6 horas antes del parto y aquí no sería necesario tener un largo periodo sin esta anticoagulación en estas pacientes también que son de alto riesgo debemos evaluar durante su curso del tratamiento el usar filtros de vena cava para evitar los eventos trombóticos asociados a la suspensión de anticoagulación en el periodo periparto en los casos por ejemplo que se produzca el parto en estado de anticoagulación en el fondo de forma inesperada el sangrado provocado en la mayoría de los casos no tiene consecuencias graves si recordar en estos casos que está totalmente contraindicada la anestesia neuroaxial en estas pacientes y luego en el fondo en el posparto para reiniciar la anticoagulación se deben esperar 6 horas en caso de que sea un parto normal o 12 horas en caso de que sea cesárea para el manejo en el cuerperio tanto para la continuación o para el inicio de la anticoagulación en este periodo a diferencia del embarazo no están contraindicados los antagonistas de la vitamina K aunque de todas formas debe existir un periodo de traslape desde heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada mientras en el fondo el cumarínico logra su efecto terapéutico óptimo que sería con un INR en rango entre 2 y 3 ahora parte esencial del manejo de una patología tromboembólica también va a ser su prevención como sabemos esta patología puede ser grave y progresar de forma rápida dejando dejándonos en el fondo con muy pocas posibilidades terapéuticas de rescate en la urgencia por ejemplo es por esto que debemos progresar también en la prevención por ejemplo evaluar el riesgo tromboembólico de toda paciente que se embaraza preguntar por antecedentes personales y familiares que nos orienten a trombofilias por ejemplo el antecedente personal de trombosis de extremidades también debemos tener protocolos para indicar en pacientes hospitalizadas en reposo prolongado por ejemplo el uso de medias antiembólicas o heparinas en dosis profilácticas y se agregan otros factores de riesgo como obesidad trastorno hipertensivo patología inflamatoria activa por ejemplo como lupus sistémico enfermedad inflamatoria intestinal tenemos tenemos nosotros por ejemplo un protocolo actualmente para indicar la tromboprofilaxis farmacológica en el periodo puerperal tanto posparto como poscesaria evaluando factores de riesgo como obesidad óbito antecedentes personales familiares síndrome hipertensivo presentes entre otros que debiésemos utilizar de forma adecuada cierto otro eje fundamental para prevenir la evolución a patología grave es que tengamos un alto índice de sospecha de trombosis venosa profunda por ejemplo evaluar en nuestras consultas y en las visitas hospitalarias también si es que existen signos de trombosis venosa profunda para así evitar la evolución de esta patología hacia la embolia pulmonar y por supuesto finalmente también se requiere educar a nuestra paciente respecto a los signos que requieren una consulta de urgencia como el edema y el dolor unilateral de alguna extremidad finalmente ya cerrando esta presentación las conclusiones a partir de esta revisión son que la enfermedad tromboembólica en el embarazo y postparto es una patología potencialmente muy grave debemos recordar que el postparto especialmente y el embarazo son estados de hipercoagulabilidad por lo que las pacientes con riesgo aumentado de trombosis deben ser evaluadas adecuadamente para recibir tromboprofolaxis ya sea farmacológica o no farmacológica durante estos periodos hay que tener una alta sospecha clínica de patología tromboembólica ya que en la gran mayoría de los casos las intervenciones diagnósticas y terapéuticas van a ser de menor riesgo que no tratar una enfermedad que puede progresar hacia algo grave que la antipulación con heparina de bajo peso molecular es parte esencial de manejo y es algo que debemos manejar e indicar precozmente ante el diagnóstico o la alta sospecha de diagnóstica de enfermedad tromboembólica de no haber por supuesto alguna contraindicación que son cosas que también debemos conocer recordar también que en casos de sospecha de embolia pulmonar no debemos dar volumen al reanimar a nuestras pacientes sino que el manejo en equipo con el apoyo de nuestra anestesista y solicitando el apoyo de unidades de cuidado intensivo la reanimación con drogas va a ser inótropos de forma precoz va a ser clave dentro de un contexto de mal pronóstico en estos casos que llegan con compromiso hemodinámico severo y eso básicamente es lo que tenía para aportar muchas gracias por escuchar esta presentación esta es mi bibliografía completa y nos vemos en la siguiente ocasión en la siguiente en la siguiente en la siguiente